La caribeña, quien la gana es quien la goza La caribeña, la caribeña La caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior El 7352 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por delegados de este sorteo Juguemos la caribeña Y muchísima suerte para todos Llegó Super Chance de Super Heroes Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 millones de pesos Juegalo desde 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas Du suerte Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 2 En la segunda balota tenemos el número 8 En la tercera balota Tenemos el número 3 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 7 2837 es el número ganador del sorteo de hoy 27 de mayo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde Malambo En el departamento del Atlántico Nos invitamos a seguir conectados Con Super Heroes Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo mañana A las 2 y 30 de la tarde La caribeña Quien la ganas Quien la goza Feliz noche Gracias 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 Gracias